¡Suscríbete al canal! Y vamos a jugar un rato a The Art Billions Ya lo he dejado más o menos por donde era otra vez Ya sabéis que este escenario, el último escenario, perdí Cuando vino la horda de las arpías No me la esperaba para nada esa horda Así que más o menos lo he dejado en el mismo tiempo En el que vendrá la horda El mapa ha cambiado un poco y no sé por qué no me está gustando nada Como lo he hecho Aunque creo que tengo más soldados que antes Pero me parece que... no sé Tengo muchas zonas para defender Así que creo que va a ser algo complicadito Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver qué tal Mi querido este Espera un momento me voy a poner aquí Con el segundo intento del último mapa de... Voy a poner el anuncio yo directamente Vale, y ya está Y bueno, nada, lo dicho Si luego queréis Pues si luego queréis esta noche Podemos volver a jugar Minecraft un rato A ver A ver qué más se me ocurre Que podemos ir haciendo por ahí Y ya está Venga, voy a ir entrando ya Vale, así vais viendo un poquito Cómo lo he hecho esta vez Lo que me falta sobre todo en este juego Es coordinar el tema de La comida, la energía Y los... Y... Y los trabajadores Porque voy un poquito loco Y siempre me quedo sin algo Y me toca esperar A que se haga ¿Sabes? No llevo una coordinación correcta Y claro, ahí me está matando Porque ahora, por ejemplo He tenido... He tenido que esperar A terminar la oleada Para poder gastar Todo lo que tenía Entonces, bueno Estos son los soldados que tengo Ahora mismo Aunque He de decir que tengo Soldados en todas las zonas ¿Veis? Aquí tengo un buen grupo también Pero tengo Como que tengo muchas zonas Para defender ¿Veis? Aquí tengo también otro grupo Aunque tengo este oro aquí Que me gustaría poder pillarlo Veremos a ver cómo Me lo monto Si vienen cuando... Bueno, si me vienen por el este Por el oeste Ya sabéis El grupo de arpías Puede aparecer por aquí Por aquí Por toda esta zona completamente Esto puede ser una locura Brutal como entren Así que... Yo espero Sinceramente Que no me vengan por... Por... No sé No sé por dónde quiero Que vengan La verdad Pero bueno Tenemos siete días Para que venga La siguiente Oleada Que es la de las alpías Y veremos a ver cómo... Cómo nos lo organizamos No tengo energía Así que necesito esperar Juraría que había hecho dos Pero se ve que no 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 tengo energía Vale Pues nada Vamos a meter eso por ahí Para tener algo más de energía Tenemos casi ya los 3.000 Que es lo que nos pedía el juego Me hubiera gustado haber hecho Perdón Haber hecho hasta aquí O por lo menos todo esto Probablemente Pero es que es complicado Porque... No quería meterme mucho Muy dentro Ahora mismo Tengo ya casi los 3.000 Me gustaría poder defender En lo que tengo ahora mismo ¿Sabes? No seguir avanzando Sino ya gastar todo Pero lo que pasa es que Creo que no va a ser suficiente Pero estamos en el día 70 Son 130 días Y esto es lo último Que no leí Que debía haber leído Construye una gran colonia Para gloria del imperio Y resiste El ataque De los más poderosos Enjambres del mundo conocido ¿Ves? Esto es lo que yo no llegué a leer Porque tenía el scroll este Y no me había dado cuenta Ahora tampoco hubiera podido deducir Que me iba a venir La horda de las alpías ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Bueno Eh Si Entre ayer y hoy He llegado al día 70 otra vez Estoy a punto de llegar al día 70 otra vez Así que vamos Puro, 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 puro Soldado Y a ver si hay suerte Y ya está Desearme suerte Es lo único que se me ocurre Voy a poner una antena ahí A ver si pillo algo de oro por aquí Me gustaría poder aguantar así Pero yo sé que esto va a ser Literalmente imposible de aguantar Porque tengo las zonas muy mal defendidas Y No lo veo, eh La verdad es que no lo veo Luego el tema de la comida tampoco lo llevo del todo correcto Pero bueno Vamos a ver si soy capaz Y pillamos Vamos haciendo marcha por ahí Si sabes que vienen las locas Sí, sí Sí, sí Ya me dieron Ya me dieron caña el otro día Así que vamos a ver Por cierto Mariano A lo mejor esta noche Si no pasa nada y queréis Puedo volver otra vez a jugar Minecraft 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 Si tal, ¿vale? Si os apetece No hay problema Por favor Quiero sobrevivir No lo sé Fiverr No las tengo todas conmigo La verdad No las tengo todas conmigo Yo espero que sí Pero No me huele bien, eh Hay que tener fe Y snipers Pues tenemos todos soldados Venga, va Sacaré unos snipers por ti Porque me lo has pedido Así Sin más Venga, va Lo que me he dado cuenta Es que la horda Desde De la De la anterior horda A esta horda Son menos días Y eso no me hace No me hace tanta gracia No me hace tanta gracia Porque Venga, voy a sacar también Un Un bicharraco De estos Bueno, el oro Chaval Y mira Y mira que estoy pillando oro Que si dijeras que no estoy pillando Tengo aquí Dos Con oro Tengo aquí Otros dos Con oro Creo que puedo coger algo más de oro Voy a esperar al loot Porque si no luego me decís que no los leo Minecraft No me esperaba ese loot Minecraft Hay el Minecraft 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 No me esperaba Ni No me esperaba Dios The Mighty Titan Is here Reporting For duty Hi ¿Qué creéis? ¿Ese parece a los juegos que jugaban a las 666? ¿Es que hay 666? ¿Am? ¿Am? Vale, tío, no entiendo nada cuando escribes. No me entiendo cuando escribes, tío. A las 666, tío. Sí, sí, era una hora... Una hora difícil. El tren ha llegado a la estación. El tren ha llegado a la estación. Oye, ¿qué pasa ahora? O sea, ahora tengo un montón de hierro. Pero esto, ¿qué tipo de magia negra? Ahora de repente tengo un montón de... Hombre, ¿qué está pasando aquí? Sniper is ready. Sniper is ready. Dame madera. Mira, puedo meter uno de 80 aquí. Bueno, vamos a meter uno de ciento y pico entonces. ¿Por qué? Ah, vale. Iba a decir, ¿por qué no me deja ponerlo? Vale. Vale. Vamos a hacer aquí la jugadita. De la... De la... De la triple muralla esta, para marear un poquito. A lo que venga. Ve como llego y suena coro. Ya, tío. Que asco otra vez, tío. El corito este. No, pero no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. De todas formas, la建ción de sus Стupro y la montaña de Javier está listo. De todas formas, no tendrías que ir a la ciudad a la ciudad de México. Madre mía, me estoy gastando en los recursos Tres días Lo que más que no sé No sé dónde posicionar las tropas Para evitar el ataque El ataque de estos No tengo ni idea de cómo posicionarlas Para que no me vengan Y me destrocen la vida Porque hasta que lleguen aquí abajo Me destrozan ¿Te sientes estafatación? ¿Por qué? ¿Me necesitas? ¿Por qué? Me vendrá por el norte otra vez No repetirá, ¿verdad? Es que como vengan por el norte Puede ser por aquí Por aquí O por aquí Lo que significa que Me pueden dar papel ¿Vale a poco aquel lado? No No Quiero morir Con tres días me quedaría jugando a otras cosas Con tres días Tres días ahí Son como tres años Ah, aquí te refieres Bueno, pero es que aquí el juego es así ¿Qué vamos a hacer? Son juegos de muchos tipos Atención 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 Atención, atención, por favor Como tengo que ir aquí abajo me va a dar algo, tío El problema es ese, es el desplazamiento de las tropas Es el desplazamiento de las tropas Es el desplazamiento de las tropas Lo que me hace que vaya todo tan lento Es el desplazamiento de las tropas Lo que me hace que vaya todo tan lento Hala A tomar viento todo Ya está, ya no puedo sacar más tropas Es lo que hay, con esto me toca jugar ¡No! ¡Tú! ¡Tú! Si bien! Aquí si que tengo miedo, yo Como me entren por aquí me muedo No me extrañaría nada que me entraran por las zonas donde Donde menos tengo, ya verás Solamente por fastidiarme Bueno, veremos Me tocará desplazar las tropas rápidamente A unas malas y veo que voy a perder Desplazo todas al centro, a ir a defender a muerte Me venga lo que me venga Es que no me va a quedar otra Así que Ahí va Qué mala suerte tú Me echó el edificio de Jaén activo Venga, va Que sea lo que Dios quiera Como vea que vengan por el norte O sea, recojo todas las tropas que tengo aquí Todas estas tropas las meto aquí dentro Y estas las meto todas aquí dentro No me salen la app de Twitch La opción de conseguir más bits No te salen En el mismo chat En el mismo chat No te sale al lado de la carita Lo de los bits Que es una especie de simbolito En plan rombo Así como hacia abajo En plan así Vale, el este puede ser Grandísimo también Oye chicos Pero solo me da la info De lo que son los bits Y no te sale para comprarlos Qué extraño Vamos Me parece súper extraño Oye chicos El este Puede ser muy grande De verdad En móvil no deja Sí, en móvil sí que deja Ciber Yo lo he visto Vaya A ver Déjame ver si lo encuentro yo rápidamente En algún En algún En algún directo Que esté De Twitch Quedan Oye El este Es la derecha ¿Verdad? Tío, espera Es que yo siempre me raya Con esto Macho Sí, el este es la derecha Yo haciendo ya metaditas aquí Me cago en la mano No, el este El este es la derecha Ciber No me líes El este es la derecha Si solo me falta eso Que encima me digáis Que me vaya Para otro lado Es que os mato Bueno, me pueden entrar Fácil por aquí Me pueden entrar Fácil por aquí Yo qué sé, tío No sé qué hacer Es que estoy demasiado Dejos de De defender Por aquí no Por aquí no creo que vengan O sea, o vienen por aquí Vienen por aquí Bueno, pueden venir por aquí también Porque esto también es el este Toda esta zona Pero Mira, voy a mandar a mis soldados aquí Todos ahí Y ya está Si me entran por aquí abajo Al menos estoy más cerca De defender desde aquel lado Vale, no sé si voy a llegar Pero voy a intentar ir aquí Con todas estas tropas Y con todas estas tropas Por favor, por favor, por favor Vale, a ver, un momentito A ver, aquí tengo una persona Que está en directo Vale, no sé quién es Silencio ¿Ves? Pero me sale el botón aquí De los bits Nada, esto no Le das Si me sale Caos Esto porque así compré La vez pasada Pero ya no me sale A mí me sale Mira Bueno, obviamente no lo vas a ver Mira, ¿ves? ¿Ves el botón morado de arriba? No se ve, ¿no? Un poquito A ver, desde aquí Bueno, ahí se veía Así ¿Ves el botón morado? Pone conseguir 500 bits No sé qué Pues ahí Le das y le compras Incluso abajo me sale morado Preparen la F No, prepara la J Como dice Venga, hombre Uy, que rabia me da Cuando me haces guardando progreso Bueno, este edificio Me lo van a romper Pero a mí me no me preocupa Esta parte me da mi edictis Porque no tengo nada hecho En esta parte Bueno, voy a dejar Porque no tengo nada hecho No tengo nada hecho Me lo voy a hacer No tengo nada hecho No tengo nada hecho No llamo a mi edificio No teniendo la J No tengo nada hecho Bueno, chicos, desearme suerte Si no tendré que volver a empezar Viene por aquí Y por aquí ¿Veis cómo vienen por todas las zonas? Vienen por aquí Vienen por aquí Y van aquí todos directos, chaval Y por aquí Vale, esto hay que aguantar aquí Mira cómo intentan entrar, loco Son una pasada, tío Son la caña, loco Es una pasada Dios, es una brutalidad, eh Vale, aquí ha parado Aquí ha parado ya O sea que van para arriba todos Yo creo que esta vez sí lo hago Creo que esta vez sí Creo 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 Ahora yo no sé cómo van a ser las siguientes soleadas Ya os aviso Las siguientes soleadas pueden ser Una exageración Vale, 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 vale Esta vez sí, tío Esta vez sí, chaval Esta vez sí Podemos pillar otra vez más recursos Venga, va Seguiremos pillando recursos ahí a tope Vale, necesitamos más comida Gloria a la patria Vale Ah, lo único es eso Mover los soldados bien y ya está Pero claro God save the queen ¿Ves? Me han roto por aquí Y querían escalar, tío ¿Qué perros? No, pero no han llegado a romper Lo que pasa es que escalan Entonces como escalan, tío Me fastidia bastante Oye, no hay manera de poner por aquí Aunque sea una... Ah, de aquí Perfecto Puro sniper Vamos a hacer puro sniper ahora ya Dame Mira, tío Mira, tío Siete días para la siguiente... Para la siguiente oleada, tío Es que no me dan tiempo a nada No dan tiempo a nada, tío Hola Sniper kör Sniper es ya Sniper Está listo Tío Sniper está listado Dib Sniper está listado Inc psychology Lo malo es que si quiero hacer más soldados Es que necesito seguir avanzando Y no me dejan Me gustaría poder seguir avanzando Me seguir Pero no me dejan avanzar No me dan tiempo suficiente En 7 días No soy capaz De hacer lo que esperan De mí Sí, tío, además de verdad Esta vez sí que son 7 days to die Totalmente Voy plantando casitas por ahí, tío Por donde me dejen Vale Aquí he metido un buen grupo de soldados Hombre, me he llevado todos los que tenía en esta zona, eh Cuidado ahora, pues Por ahí No va No puede ser que no me haya dejado Pero si he hecho casas ¡Ah! No se han completado, tío 7 days 7 days to suck Easy Easy No, la verdad que ha sido fácil Y yo No me puedo quejar Esta vez ha salido bueno No vamos a saber lo que nos espera ahora Esperemos que no sea muy duro Lo que venga Después Sniper is ready Sniper is ready Sniper is ready Ay, Dios Bueno Mira qué buen espacio tengo aquí La verdad que Ah, es que mira Es que esto es imposible de defender, tío Como no metas aquí una Una mega barrera Pero para qué, tío Y aquí incluso el oro también te fastidia Pero puedes poner una barrera aquí Pero claro Si pones una barrera ahí Ya tienes que barrer aquí Barrer aquí Aquí sí que tengo una buena zona Esta zona sí que la podríamos haber pillado Cortas aquí Sí, cortas aquí Y cortas aquí Si consigo operar Si consigo pasar la siguiente oleada Creo que va a ser lo que voy a hacer Vamos a poner antenas Vamos a intentar llegar aquí Y cerrar estas dos zonas Y a ver si podemos pillar toda esta zona Para seguir construyendo más casas Porque necesito más Si no, no voy a poder seguir sacando soldados Eso Mira, tío No me había dado cuenta que tenía aquí Bueno No estoy sacando Vamos a sacar uno de estos también Me estoy hinchando A meter metralletas por todos lados Por si acaso alguien llega a entrar O hace el amago de entrar Pues por lo menos pararlo No es tan fácil cualquiera lo hace Yo no la he captado Yo no la he captado Lo siento Yo no la he captado Cuatro días Vale, las casas ya me las han dado He conseguido nueve Qué desastre Disaster Por favor, espero que el ataque no vuelva a venir Oye, no sé cómo va a ser el siguiente ataque Como me venga otra vez en plan por todos los lados Voy a tener un problema, eh Un problema bastante grave Lo siento, no sé cómo va a ser el siguiente ataque Mano. Vale, me voy a mover a las tropas ya. Vamos a moverlas otra vez aquí al centro. Y desde el centro las situo. Me estoy metiendo avispas de estas. Una exageración, eh. Sniper, mira. Ahí no me ha dejado. Me cago en la mano. Vale, va. 1.500, tío. Madre mía. En el anterior directo tenía de oro... Yo qué sé, por lo menos 5.000. En este he apurado, pero he apurado bastante, bastante. Demasiado realmente, pero bueno. Estoy intentando defender bastante más. Dos días. Vale. Ahora ya todo lo que queda me da miedo. Todo lo que queda me da miedo. No sé si van a ser soldados. O sea, no sé si van a ser zombies normales. Si me vienen oleadas de gordos. Si me vienen oleadas de arpías otra vez. No tengo ni idea de lo que va a venir. Nada. Me tocará, me tocará ir viendo. Lo que va viniendo y ya está. Pierdo las primeras. Y voy ganando las siguientes. Ah, sí. Hasta que me lo pase. Tiene el título de stream. Segunda parte. Sí, claro. No sabías. Ya lo dije. Ya lo comenté. Que había perdido. Que este escenario lo perdí. Perdí el otro día el escenario. Pensaba que sí lo sabías. Lo que pasa es que como me vengan por el norte. El norte es demasiado extenso, tío. Lo vuelvo a decir otra vez. Es demasiado extenso como para saber por dónde te pueden venir. Pura javispas otra vez. Las avispas me están salvando, espero. Creo que entre las rocas estas sí que puedo disparar. Por eso las estoy colocando ahí. Porque juraría que sí que puedo disparar desde ahí. No, el norte no, tío. Están aproximando desde el norte. Buenas noches, tío. Vale. Vamos a ir al norte aquí. Oh, hola. Y vosotros os vais a partir. Yo que sé. No sé, tío. Es que como no sé, no sé, no sé lo que va a venir. No sé lo que va a venir. Pero, tío, te quieres quitar tren de en medio. Vaya full de tren. Se me pone en medio el tren, macho. Tendrá delito. Espérate, aquí están pegando estos para moverse. Esto no sé. No sé qué va a pasar, ¿eh? Voy a mover a los snipers que tengo ahí. Lo voy a mover a la base. Esta gente la dejaré por ahí. Esto lo dejo aquí. A veremos. A veremos, a ver, porque como el norte es tan extenso. Es que son capaces de venir. Como, hombre. Pero es que antes. Vale, vienen por ahí. Bueno, esto se mueve muy rápido, ¿eh? ¿Dónde tengo? No vas a poder salir, ¿verdad? Bueno, no sale ni de coña. Debería haber dejado una arquera. Debería haber dejado una arquera fuera. Porque así por lo menos iba a saber lo que venía. De esta manera no tengo ni idea de lo que va a venir. ¿Mutantes o arpías? No, por favor. Ni mutantes ni arpías. Déjate a los mutantes para el final. Sea un caso. O los gigantes. Como me... No, no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada de eso. O sea... O sea, hay... está tardando demasiado en aparecer oye por cierto una cosa ayer en el directo de minecraft lo he vuelto a ver un poquito y he visto que había un montón de ruido no me dijisteis nada pero había bastante bastante ruido tardan demasiado en venir y encima no me dice hacia dónde va no sé si va a la derecha y venir aquí que te juegas se está yendo hacia la derecha verdad ahí viene y viene y viene y viene vale es que los que escupen tío no debería el problema verdad la madre que los hizo es que lo sabía loco sabía que iban a venir por todos lados ya esto sí que me rompen a muros incluso lo de la reparación tío vale que pesado eres macho cállate ya que ya lo sé vale ya lo sé meh por qué meh 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 Cágate, lorito. Me han reventado toda la zona. Toda esta parte. Vale. Pesaos sois, ¿eh? Tío, venga ya, nano. Moridos ya. Ostras, que pesaos sois. Vaya, hombre. Morir ya. Pesaos. Bueno, que pesaos. No acaba nunca esto, ¿eh? Por vuestra culpa. Vale, a ver. Vale. Vamos a intentar avanzar rápido. ¡Damit! Sí, aquí me han hecho daño. No, pero no importa. No importa, no importa, no importa. No, no importa. No importa. Sí, el daño de área, sí. Esos bichos hacen un puñado de... Por eso es mejor ir con snipers. Porque los snipers tienen mucho más alcance. Y esos justamente... Los snipers se los comen en cero coma. Pero claro, yo no iba con el sniper. ¿Qué cosas que pasan? ¿Qué cosas que pasan? Esta gente es la que va a defender la base. En el último... En la última oleada. Todos hay metidos, tío. En un ataque devastador hacia mi persona. ¡Cuatro días! ¡No! No me... Ya me habéis dicho nada. No me habéis dicho nada. Tío, la siguiente oleada es en cuatro días. ¿Qué pasa? ¿Que luego van a ser a diario las... Las oleadas ya va a ser todo el rato? ¿O qué? ¿Cómo está el tema? ¿No me vais a dejar hacer? ¿Cómo está el tema de hacer? ¿Puedo ver? ¡Ni, calmos, mamá! ¿Buenísimo! ¡No, soy normal! ¡Buenísimo! Buenísima Estoy mamadísimo Estás metiéndole caña también Vale, Atila Metiéndole caña en el piste Estás tú, bueno Podría venir una oleada de zombies Así entre medias, ¿no? Para respirar un poco Yo pensaba que iban a ser siete días Me habéis destrozado la vida Literalmente No sé lo que voy a hacer para poder parar esto ahora Solo espero que no vengan por el norte En serio ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalupe Tengo mucho miedo. 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 ahí, vale, vamos a hacer otro campamento maderero y aquí que sea lo que Dios quiera porque esta zona la veo complicada de defender que no veas ahora mismo si vienen por aquí, puro soldado otra vez, arriba y punto si vienen por el sur aún me libro pero como no vengan por el sur me libro me refiero porque me da tiempo continuar algo más aquí pero como no vengan por el sur la continuidad aquí va a ser complicadísima encima es que necesito sacar casas porque si no, no gano casi oro necesito el oro por favor no hagas ninguna que haga la hora y no rompas nada por favor que no te va a romper por favor por favor Ahí se van a entretener un rato, rompiendo los que entren por esa zona. Ahí. Que se entretenga el que venga. Vale. Vale. Esta zona es muy complicada de defender. Vale. 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 Entonces pueden venir por aquí abajo... Por todos lados, tío. Wow. Esto sí que no me gusta nada. Sí. Gracias por decírmelo porque si no... Lo digo yo, soy muy empanado. Dios, aquí como me vengan por esta zona me pillan ya. En cuanto entren aquí me pillan ya. Por favor, que vengan por la parte de arriba. Fijaros que la zona está cortada. O sea, pueden venir o por aquí o por aquí. Vale, aquí llegan. Vamos, 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 vamos. Vamos. Acabo de pillar petróleo. No me he dado cuenta que el mapa tenía petróleo. Vale, vienen por la izquierda. Por aquí. Qué mal, ¿no? No puedo colocar nada ya. Como entren por aquí. Ja, ja, ja. Dios. Bueno. No. Paciencia, ¿vale? Vamos a intentar colocar algunas cosas mientras. ¿Vale? De energía, de... En estas pequeñas pausas. A ver si hay suerte. Pasamos esta ronda. Y a la siguiente ya puedo crecer un poquito. Y voy ese oro, ¿sabes? Voy un poquito jugando con todo. Porque si no... A ver si me la paso. Esta es lo que viene ahora. Día 92. No. Mutantes. No. ¿Ves cómo se había que iban a venir por todos lados? Es que, tío, el este es tan grande. Vale, ok, 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 ok. Hostia. Venga, hombre, no me hagáis esto. Por Dios, me estáis mareando con todas las zonas donde estáis cogiéndome. Me cago en la marsala. Chú. Vale, y lo bueno que tiene es que... En cuanto mate a estos... Vale, este está malherido. Este está bien. Pero este lo mato ya. Estos están bien, bien de vida. Vale, todos estos van aquí, ¿eh? Aquí vienen un montón. Mira, ¿ves? Ok, ok. Vamos a dejar a un grupo aquí. No, 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 no. ¿I'm going? ¿Quién ha dicho...? Ah, los snipers están entrando ya. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Ya está, ya está. Parecía que iba a ser más, pero... Nada, nada. Nada, 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 nada. Muy bien, chicos. Me han destruido unos cuantos muros. Seguro que la siguiente, no. O sea, de las últimas, va a ser de todo. De todo, me veo de todo, tío. Todo tipo de tropas. Que yo creo que me voy a refugiar aquí en esta zona de aquí. ¿Sabes? Y ahí me voy a quedar, tío. Y que venga lo que quiera, chaval. Que vengan los que quieran. Vamos, seguro que va a ser una brutalidad. Vale. A ver, chicos, salid del agujero. Meternos... Ahí. Muy buenas, Danitar. ¿Qué tal? Bienvenido. Tío, me han contaminado las casas. Solamente tocándolo. No entiendo muy bien... Dios, esto me lo han reventado, eh. Mira, lo han reventado bien. Vamos a meter a snipers ahí en esa... En esa ahí. Piro aquí, tío. Es que vaya tela, chaval. Menudo ataque, loco. Venga, va. Vamos a por la siguiente oleada. No me dais miedo. No, poco sí. Pero no me dais miedo. Tío. Dame oro. Es que encima me han roto unas casitas por aquí. Bastante monas. Estos son mutantes super mutantes. Hacen daño, pero que flipas. Sí, lo he visto, Danitar. Las de tus granjas, ¿no? Sí, las he visto, sí. Vale, yo creo que ya los siguientes tienen que ser gordos, ¿no? ¿O qué? Zombies gordos, supongo, ¿no? Que deberían de ser. Gracias, ya me ha dado un buen impulso de oro. ¿Me ves mientras juegas al LOL? Bueno, cuidado que no manquéis mucho. ¿No? Ten cuidado, man, que es mucho. Que luego ya sabes cómo son los Lammers, tío. Y bueno, ahí... Se ponen todos a ladrar. De lo malo que eres y cosas de ese estilo. Vale, esta zona la hemos aguantado bien dentro de lo que cabe. Aquí tampoco me han hecho mucho daño, que digamos. Vale. Vale, tenemos bastante como para poder meter más casetas. Por aquí. Por ahí no. En serio, loco. Dame más. ¿Ves? Lo malo que tiene defender es que si ahora me vienen por el norte... Por el norte me pueden venir por aquí. Y también me pueden venir por aquí. Entonces, claro, mover a los soldados en zonas tan grandes... Es súper lento, tío. Y claro, me da tanto miedo que yo siempre... Pues, bueno, dejaremos un grupo aquí. Y ya está. Y lo de siempre. Que sea lo que Dios quiera. Oh, leí con el grabado. Se me farmean los reviento. Ahí estamos revienta en los atos. Esa es la actitud. Otra cosa es que luego realmente lo hagas, pero... Esa es la actitud. A mí me da la impresión, ¿vale? De que cuando me vengan por todos los flancos... Nos podemos olvidar de la partida ya. Seis días para la siguiente oleada. Esta casa está puesta como el culo. Estoy súper nervioso. No, 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 no. No, no, no. Es de la actitud. Es de la actitud. Es de la actitud. Todo está bien? No, 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 no. Nos vemos. Si nos vemos. ¿Dale? Ya compré la versión clásica para probar. Llegué al día 50 y algo, y algo. Y nunca lo he vuelto a jugar. ¿Ese juego del Kingdom no lo tenías? El del Kingdom. El Kingdom. No me suena. No. No me suena, ¿eh? ¿Qué tenga yo ese? Es una idea de resumen. Tío, que poco De verdad que como no aprendí el tema Del rango de las metralletas estas De las metralletas De lo de la Electricidad, ahora es una pena Porque apenas Como apenas tienen rango No vale la pena sacarlas Sniper está listo Sniper está listo Bueno 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 Apenas he sacado He sacado Titanes esta vez Vaya tela Atención Building completed Atención Building completed Ese que manejas un rey o emperador Y vas reclutando gente Juntando monedas Para mejorar Y esas tiroleadas No me suena Para nada Tío, en serio Ahora mismo no sé cuáles Tío, en serio Retreat Atención Building completed Tío, en serio Comandar ¿Está listo? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, es que como me entren, pueden entrar también por aquí Vienen por aquí Y entran aquí dentro y ya me la lían No se me ha ocurrido cerrar aquí La verdad No creo que vayan a dar toda la vuelta Para entrar por ahí, la verdad Por eso no lo he hecho No había cerrado aquí Por si acaso ¿Cómo van las gordas? Bueno, Mariano Bien, hemos pasado la de las arpías Hemos pasado la de los que escupen Hemos pasado la de los mutantes No sé qué va a venir ahora ¿Gordos, a lo mejor? ¿O más arpías? ¿O gordos con arpías? ¿O arpías con los que escupen? O... No sabemos, tío Gigantes Esto también lo he pensado yo Uno no Bueno, uno no Yo pienso que si tienen que venir Vienen... Vienen bastantes No, uno No No Tengo un coladero ahora mismo por aquí, macho Un coladero a tres días Vamos Tenemos un coladero a tres días Del impacto Me encanta, chaval Sniper is ready Pues no sé, tío No sé cómo ha podido ocurrir eso No tenemos ni idea ahora mismo de cómo ha podido ocurrir Estamos todos asombrados Orders Orders, sir Sniper is ready No, esa zona es muy chunga, eh Como me entren ahí me ha fastidiado Porque, vamos Me rodean fijo Y aquí ya sería la de Dios Aquí dentro Bueno, lo bueno es que he cortado por aquí Aún las malas Aún tengo... Tengo como varias defensas Después de que una vez ya me entren Tengo varias defensas Hombre, si me entran por aquí Por esta zona van más directos Igual que aquí cuando me pasó la última vez Me entraron aquí Que estaba construyendo en ese momento Y ya me fastidiaron 1300 de oro Me vienen Buah Lo único que puede pasar es que me destruyan Digo yo, eh Digo yo, no lo sé Otra de las cosas que puede ocurrir Es que me destruyan la base Que acabe pasándolo Pero que en los días que me quede No me dé tiempo reponerme Porque Si empiezan a reventarme cosas Empiezan a despedirse Bueno, da igual Mato a todo el mundo O sea, sacrifico Sacrifico a todos los A todo lo que tenga Con tal de recuperar ese oro Perdido No pasa nada Hombre, pasa, ¿no? Porque dan pena Pero Esas cosas son así, tío, a veces La vida es así, a veces At tu servicio I need to kill something Sniper is ready Sniper is ready Sniper is ready Estoy hinchando la mano de paredes, tío Por aquí como vamos Como si no hubiera un mañana Aquí no quiero que entre nadie Vamos Por aquí no quiero que entre nadie No, no, no Otra vez por el West, tío Otra vez por el West, tío Qué besados shoes me going No, no ¿Qué puedo hacer para ti, señor? ¿Algo más? ¿Puedo cuidar de ti? ¿Atención? ¿Buenos días, señor? ¿Entendido? ¡Oh, los infectados! ¡Están tan viejos! A tres horas ya no me da tiempo montar aquí todo, tío ¡Ataque de cuervos! ¿Te imaginas? ¡Ataque de buggy 3! Vale, va Gigante, este Me cago en su manada Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, tengo tres en total Por aquí Uno, dos, tres Estaba claro Dios, que revientan demasiado Menos mal, ya los tengo más o menos Más o menos todos heridos ¡Dios! ¡Damed, ya! ¿Quién ha muerto? Demasiados, eh Perfecto They are trying to break into the building This is a plumbing idea for you, sir ¡Dame! ¡Dame! ¡Gracias ideas, señor! Vale Me han matado unos cuantos, pero bueno Cosas que ocurren Cosas que ocurren en la vida Otra vez me han vuelto a romper toda la muralla, eh No gano para murallas con esta gente No gano para murallas con esta gente Aquí he resistido mejor Porque me han venido, creo que dos Uno por aquí Otro Mira, hasta me ha reventado toda esta zona, tío Día 100 Nos quedan 30 días, chicos Y me he quedado sin muralla Tío, en serio Es que, ¿cómo queréis que yo me reponga así? ¡Dame un segundo, chicos! ¡Dame un segundo, chicos! Gracias por ver el video 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 Vale Mira, ha quedado esta metrallita viva Qué graciosa Bueno, esa zona ya está arreglada Vamos a poner aquí Mis muritos Vale Barquerita Sigue tu trabajo Que lo estás haciendo muy bien Vale Vale, hay que arreglar esta zona de aquí abajo Cuatro Cuatro Seis días tenemos Si al menos me dijeran De cuánto va a ser la oleada, tío Pero es que No me dicen nada Nada, lo que está claro Es que me van a barrer Ya está Ya está, él no está Me van a barrer seguro Yo ya lo veo Ya lo vaticino Porque Demasiado Cuando son demasiado flancos ya Es muy complicado Buena Gracias Gracias Me envíe el loot No sé, pero Esta tiene pinta de que es Una de las zonas por las que más van a entrar Tanto esta Como esta Esta sí, esta es obvio porque, claro Tenemos dos flancos Y esta también me da bastante miedo Lo que pasa es que aquí El problema es que no puedo Mira, no puedo poner ¿Ves? Aquí no se puede poner Ninguna puerta. Ah, pues sí puedo Ahí Vale Vale, me voy a esperar a ver si me da un poquito más de oro El amigo Venga, vamos Vale Y voy a cerrar aquí también Vale, al menos Yo qué sé, si consiguen entrar por aquí Que choquen aquí Aquí tengo una buena defensa, pero claro Si veo que van a morir mis soldados Los mando todos hacia atrás, eh Lo que tenga yo por aquí, por estas zonas Lo mandaremos Todo hacia atrás y ya está Aquí tengo más snipers Estoy por montar una torre en esta zona Aquí tengo que arreglar esto ¡Oh, tío, tío! ¡Socorro! Espero vosotros para allá No, no, no. El tren ha llegado a esta estacion Buenisima Lástima, no puedo meter una metrallita ahora, ya no me cabe Vale Lo siento, amigos No, este no Lo siento Culpa mia Culpa mia No tengo mas electricidad en esa zona No me llega, tío Aaaaah Osea que puede ser que rompa este muro muy rápido pero bueno ¡Vamos! No entra. Vale, arreglamos con este Metemos con este aquí Y ya está Vale, arreglado Tenemos cuatro Y otros cuatro Y ahí también voy a poner Pero bueno, no me suenan muchos Así que no es de extrañar que no me suene No, no, no Venga, por favor Vale, hemos subido un poquito el oro, eh Gracias a las casas que he hecho Ha subido a mil trescientos Venga, si nos pasamos esta oleada Lo dejamos ya por aquí, ¿vale? Si no, pues también Espero que sea suficiente En serio Lo espero Totalmente No, 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 no Isaac Isaac Venga, lo tenemos más o menos Todo dispuesto Vamos a ver si surge efecto Puedo poner más Ah, no me llega, ¿ves, tío? La antena no llega suficiente Bueno, todo lo que puedan matar Estas Estas cinco abejas Bueno será La verdad Y estas dos también Por si acaso Esas ya son más bien por si acaso No me fío Y... Pues aquí más de lo mismo Lo que tienes es que aquí sí que puedo poner más mura ya Por ahí Así que Mira, tío Oh, no, espera Lo siento Lo siento Vale Esas ya son ¿Están preparados? Lovela, lovela. Venga, todo sea ahí. Por colocar, eh. Estoy intentando colocar por todos lados, macho. Torres ya y de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Día 99? ¿El día 100? ¿Me estás diciendo que me van a quedar 30 días luego para montar todo lo que necesito? ¿O me van a seguir viendo oleadas? No puede ser. No puede ser que vengan ya. No puede ser que vengan ya. No puede ser que vengan ya. Locurote del bueno. Locurote del bueno que nos espera, chaval. O sea, yo ya me estoy encerrando por aquí detrás. Dios. Tengo que desearme suerte, eh. Tengo que desearme suerte, eh. Y vosotros, chicos, aguantad lo que podáis. Yo más no puedo hacer. Ahora mismo. Puedo intentar seguir construyendo defensas por detrás, por detrás, por detrás de lo que tengo ahora mismo. O sea, otra cosa no se me ocurre. Otra cosa no se me ocurre y mirad que... Vaya tela. Esta zona la veo horriblemente mal. Espero y deseo que no vengan las mismas tropas por los mismos sitios. Quiero decir que me vengan, pero que me vengan... Que se repartan un poco, ¿vale? Los ataques. Que no sean plan todos por el mismo sitio, por favor. Que no vengan todos por el mismo sitio. Yo estas tropas me las llevo aquí. O sea, esto va a ser lo último. Me da igual cómo acabe la ciudad. De destruida. ¿Que te quieres quitar, tren? Chacho, tío. Dame oro eso. Tú dame oro. Y déjate de tonterías. Me va a venir de todo, probablemente. Supongo, vaya. Las primeras van a ser las locas. Las locas de los gatos me van a venir. Las primeras seguro, vamos. Si me viene de todo, me va a venir en ese orden. Las locas corriendo. No lo sé, no lo sé. O mutantes, tío. Porque los mutantes también son muy rápidos. Tengo miedo. Tengo miedo. O sea, esa base tiene que aguantar como sea, tío. Esa base tiene que aguantar como sea. Estoy reforzando zonas que luego ya verás que no me van a venir por ahí. A lo mejor luego me vienen por otras partes y me revientan por otra zona. Ya verás que ya me lo veo. Esa música y a muerte, tío. Me está poniendo de los nervios la música. No. No. Esta zona la veo fatal, eh. Aquí sí que no tengo casi defensa, eh. Si me entran por aquí, la palmo, tío. Estas zonas las tengo muy complicadas. Por favor, que no me venga mucho por el sur. Con todo lo que he liado por el norte, verás tú ahora, me van a ir todo por el sur. Ah, que sea algo que Dios quiera, ya está. Puedo hacer un back up o así. No se puede, ¿verdad? No sé. No sé. No sé. No sé. Voy a entretenerlos por aquí, tío. Sois lo único que me queda, chicos. Sois lo único que me queda. Cien días. Venga, por todos lados. Por aquí el primer sitio. ¡Pam! ¿Eh? ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Primero los mutantes. Primero los mutantes y las locas. Y luego ya zombies y gordos. La colonia está bajo ataque. No hay gente que estar ataca. No hay fuerzas que están en la guerra. ¿Qué? ¿Por qué? Va, esta zona me van a entrar, ¿eh? ¿Quién se está quejando ya, tío? Llego tarde para ver el final. Internet no me quiere. ¡No! ¡Oh, el gordo! Venga ya, tío. Un gordo aquí. Otro gordo aquí. Madre, chaval. La vida se nos acaba aquí. Mira esto, tío. Mira esto que viene por aquí. No me va a aguantar, no me vaya. Mira a ese gordo, tío. Por favor, liquidad, gordo, ya. No. Ah, socorro. Tío, mira a este, loco. Este me come aquí, ¿eh? Este me va a comer ahí. Muere con honor. Ya, tío. Pero es que no quiero morir. Mira, tío. Donde va el gordo, donde va el gordo, pierdo. Y me va a las peores zonas. Bueno, mira, ya está. Lo que tú has dicho. Vamos a intentar acabarlo. Y ya está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí me entran ya No pasa nada, que entren, no pasa nada Los que tengan que entrar, que entren Vale, los que tengan que entrar, que entren No pasa nada Ya en el centro defendemos como podamos Mira aquí, mira aquí la Kayliana, tío No voy a mover a las tropas de arriba, eh Todavía No las pienso mover Ya, ya no sé Ah Esta zona aguanta bien, eh Y esta zona también Vale, las tropas sobrantes las vamos a mandar por aquí Y esto como va a tirar para allá Pues si se tiene que venir contra aquí, que se venga contra aquí Me da igual, me da igual, me da igual No pasa nada No os quejéis tanto, os sois unos quejicas Porque os escupen ahí, os pegan un bocadito de nada Y ya os estáis quejando Nacho, tío, es que la gente es increíble ¿Verdad que es muy bien a entrar? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale Vale Esta zona... Bueno Estos están aguantando, tío Pero bastante bien, eh Al final con la tontería Dios, es que desde aquí Y esto también parece que va a aguantar, eh Veremos Ok, ahí veo, ahí veo un montón Aquí, no sé, ya veremos Van a entrar por aquí Joder, hay gordos, que flipas A fiarme van a entrar aquí Pero bueno, aún tenemos esta zona, eh No hay que preocuparse ¿Qué? 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 Los muros están bajo ataque ¡Suscríbete! 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 Estas matando aquí. Vamos, chaval, ahí mis abejas, nano. Dios, esto no se acaba nunca, han entrado aquí. ¡Venga, vamos! Ya, 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 no pasa nada, no pasa nada. No me preocupa eso ahora, hombre. Música, 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 música. Música para mis oídos. Música. Tío, pero cuánta gente hay aquí acumulada. Música. Tío, esto no se acaba nunca, ¿eh? Música. 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 Lo siento, chicos Lo siento No quería sacrificaros, pero... Vale, hemos acabado Esta parte de aquí Vale, hemos acabado Para un momento, pausa, pausa, pausa Esto se supone que lo tendría que poder reparar ahora Vamos a mandar a todos estos arriba Porque ahora lo más gordo me va a venir aquí Lo más gordo ahora mismo está aquí Porque esto está acabado ya Esto está acabado ya Y ganan tres cabezas, tío Vale, esta ya está Muy bien, venga, vamos Y no me marca que vengan más oleadas, eh Por ahora Bueno, me arregles estas, tío Arreglame otra zona, no me arregles eso Hay que salir a por ellos, eh No quieren venir No quieren venir Claro, me están rompiendo por aquí las cosas Hay un atasco de gente, yo creo Vamos, mis valientes Ahí viene ese monguelete que está por ahí Aquí, atacándome aquí Tío, ya está O sea, me ha contado Me ha contado Me ha contado como que tenía las casas realmente No me ha hecho falta repararlas para conseguir los 3.000 Bueno, tengo un 10% de menos por un reintento Dios, este último enjambre ha sido una pasada La verdad que los gigantes Junto con los gordos y todo Y tal, o sea, todos juntos Es casi imposible Es casi imposible Porque no sabes a quién Tirarle Yo apunto a los gordos O sea, a los gigantes Pero mientras tanto los gordos y otros me están reventando Y encima si vienen con los que escupen Aún es peor Porque los que escupen están disparando Tú estás disparando A los gigantes Para cargártelo cuanto antes Y encima los otros que escupen van reventando Es complicado, ¿eh? Pero bueno No he conseguido los 1.000 Que era lo que daba la misión Pero da igual, tío No lo hemos pasado, ¿no? Joder Y el emperador Quintus Crane Reclama tu presencia en la sala del trono Venga, vamos Bien hecho, mi general Tú no te la curras mucho Tú has cumplido tu misión Por la primera vez en más de dos décadas La humanidad tiene control Sobre su propia destino Desde este día adelante Este día llevará tu nombre Y tus esfuerzos Serán honrados Y celebrarán Durante el emperador Son billones, sí Pero nosotros humanos Somos el futuro Y esto es solo el principio Tengo grandes planes para ti, mi general La reconquesta Ha acabado de comenzar Y el emperador Ha ya establecido sus olas En nuevos territorios Pero resta por ahora Y regala tu fuerza Así que El emperador Bueno, por lo menos Oye, el tío es Mira el tren ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira! ¡Oh! ¡Jolín, chaval! Los pelos de punta ¡Qué guapo, tío! En serio, ¿eh? Oye, me ha gustado mucho Ese final ahí Bueno, mi puntuación total 14.710 puntos Total de infectados muertos Casi medio millón de infectados Población total Casi 40.000 Sí, sí Al menos reconoce mi victoria Eso es verdad Luciferes Mutantes Titanes 51 Snipers Mira los soldados, tío 2.200 Casi mil más Y rangers 620 Colonias 23 Puntuación total Oye, no, ha estado bien Misiones Completas 48 100% Muy bien, oye Ha estado guay Ahora puedo ponerlo, ¿eh? Ahora sí lo voy a poner En mis juegos terminados ¿Esto qué es? Me encanta, tío Jesús Arribas Muy guay, ¿eh? Chicos, la verdad Merece la pena Este juego es uno de esos Que puedes comprar Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Son los que valen la pena Luego banda sonora Y todo La verdad Que está muy bien, ¿eh? Bueno Pues nada Lo pondré En mi querida lista De juegos terminados Campaña terminada En el capítulo ¿Cuál? ¿37? ¿Era? ¿O por ahí? O 38 38 Creo que ha sido Todos los patrocinadores De Lear Williams Y a los jugadores Que nos están apoyando En la fase De la fase No como si no se ha ocurrido ¿Qué es? Muy bien Fíjate que esta vez No he cogido tanto mapa Me he quedado más bien en... Como más encerrado Lo cual era un peligro también, pero bueno Me ha salido bien Pues nada, me toca buscar un juego para la tarde Patrocinadores Edición Soldier Pues no hay chaval Muy bien 643.000 zombies En la campaña 470 y pico mil, ¿no? Ha dicho Casi medio millón, sí Pues nada, chicos Campaña, juego de supervivencia Desafío de la semana a nivel especial Bueno, pues nada, chicos Muchas gracias a todos por estar en el directo Si no pasa nada, a lo mejor en un ratito Estoy jugando Minecraft otra vez ¿Vale? Si os apetece Y nada más En serio, muchas gracias a todos Por el apoyo recibido con They are billions ¿Vale? Ha sido una pasada La verdad, jugar la campaña Me ha encantado Así que, bueno Nada más Gracias a todos, chicos Nos vemos luego más tarde Venga, chao ¡Gracias! ¡Gracias!